Y a pocos días de la celebración del Día de Andalucía, el Catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla Isidoro Moreno ofrecía en el Teatro Gutiérrez de Alba una conferencia para los alumnos de los IES de nuestra localidad. El título, La Identidad Andaluza. Ante cientos de estudiantes, Isidoro Moreno se centraba en las tres vertientes de la identidad andaluza, la vertiente histórica, cultural y la política, un breve recorrido en términos justos y generosos por las formas de entender esta identidad en su justo lugar con mención a pensadores importantes de la misma. Me parece, y antes a ello se lo comentaba, que iniciativas como esta de Alcalá Educa y todo lo demás son realmente ejemplares y esta oportunidad de que estéis juntos estudiantes de diversos institutos, también con los profesores, también con gente que viene de fuera, yo creo que crea sociedad, crea cultura y activa valores que son, yo diría, imprescindibles hoy de ser activados. La identidad de un pueblo es como la corriente de un río, afirmaba Isidoro Moreno. Hablar de identidad es hacerse sobre todo tres preguntas. ¿Qué somos? ¿Por qué somos? ¿Cómo somos? ¿Y qué queremos conseguir en el futuro? Tras la conferencia dada a los alumnos, Isidoro Moreno felicitaba a los responsables del programa Sapere Aude por las iniciativas que están teniendo de cara a la comunidad escolar de los IES de la ciudad. Iniciativa que permite, decía, la cohesión de las nuevas generaciones, el compartir con profesores y gente invitadas al debate que en cada ocasión se propone. En tal sentido, Isidoro Moreno finalizaba su ponencia animando a los jóvenes presentes a tener su pensamiento bien arraigado para no dejarse llevar por cualquier moda o por las sirenas, decía, de la globalización mercantilista. Y abordamos en el día de hoy una información de carácter deportivo. Nos vamos a ir directamente al pabellón polideportivo de Pablo VI y vamos a ver de primera mano la celebración de la primera Copa de Andalucía de luchas olímpicas. En esta primera Copa estuvo, como no, participando el Club de Lucha Milu de nuestra localidad. En esta primera Copa de Andalucía de luchas olímpicas, el Club de Lucha Milu de nuestra localidad obtenía la cuarta posición, empatando a puntos con el Club de Lucha Guadajoz en tercera posición. El primer puesto lo conseguía el Club Power de Jaén y el segundo el Club Maracena de Granada. Este fin de semana, los días 28 de febrero y 1 de marzo, tendrá lugar el Campeonato de España Senior y Cadete y será en Murcia. En él, el Club de Lucha Milu lleva 22 deportistas. Un campeonato nacional, que es el primero de la temporada y en el que empieza así la batalla para conseguir el mejor puesto del ranking nacional. Importantes éxitos el que está consiguiendo el Club de Lucha Milu, que sigue trabajando por todos y cada uno de sus deportistas. De esta forma, la luchadora alcalareña Nuria de Jesús López era convocada por la Selección Española de Lucha para participar en el torneo internacional de Lille en Francia, donde conseguía la quinta posición. Y aprovechamos que vamos a entrar directamente en nuestra agenda para aconsejarles que visiten este fin de semana la decimoquinta exposición nacional canina el sábado 28 y la trigésimo tercera exposición internacional canina que se va a celebrar el domingo 1 de marzo en el recinto ferial de San Juan. La Asociación Española contra el Cáncer continúa con las actividades con las mujeres mastectomizadas. Para ello, ha organizado un taller de sexualidad dirigido a mujeres con cáncer de mama. Será desarrollado por la psicóloga Charo Sanz Martín desde el 3 de marzo al 21 de abril en sesión quincenal. Información e inscripción en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, que está en el Centro de Servicios Sociales de nuestra localidad o también en el teléfono 617 40 82 97. Desde el día 3 de marzo al 1 de abril, Radio Guadaira en el 107.7 de la FM retransmitirá en directo desde el restaurante del Hotel Guadaira el programa dedicado a la Semana Santa Alcalareña, titulado Entre Barales. Será los martes y miércoles de 10 a 12 de la noche. La Delegación de Juventud organiza un taller de teatro gestual para reír y hacer reír. Está destinado a jóvenes de entre 15 y 25 años. Las inscripciones se pueden hacer en la Casa de la Cultura en la Delegación de Juventud hasta el día 15 de marzo. Inauguramos hoy una nueva sección en el Puente Informa que estará a lo largo de toda la Cuaresma 2009. Entre azares. Ese es el título que nos ofrecerá reportajes, imágenes de la Cuaresma en nuestra localidad en este 2009. Una Cuaresma que comienza con el miércoles de ceniza y nos deja las imágenes o las proyecciones del Besamanos, de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de Santiago el Mayor. Lo vemos y nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.